¿Te gustaría conocer un poquito sobre el origen de las adicciones? Es posible que muchas personas no se den cuenta, sobre todo los padres de familia, que las adicciones vienen sobre todo de la niñez. Es posible que los papás se sorprendan al escuchar esto, ya que muchos padres que me han traído a sus hijos para poder resolver algunas situaciones que tienen que ver con las adicciones, se sorprenden a darse cuenta que viene de situaciones y circunstancias donde los papás, de alguna manera, los han condicionado. Esto es, que los papás, de alguna manera, han creado traumas, conflictos, donde han creado situaciones mentales y emocionales en sus hijos, donde a través de la violencia, a través de una mala comunicación, a través de el control, la sobreprotección, pero sobre todo el maltrato y muchas ocasiones abusos, abusos físicos, abusos psicológicos. Este ser, obviamente, no encuentra una salida y a través de lo que está viviendo en casa, a través de esta represión, control y hostilidad que vive en casa, busca una salida. Nuestro ser, de alguna manera, tiende a buscar una estabilidad. Cuando sucede alguna situación hostil en nuestro entorno, trata de sentirse bien. Realiza una búsqueda para poder tener una estabilidad mental y emocional. El detalle está que cuando busca esa salida, lo busca en un lugar equivocado, a través del alcohol, drogas, comida, o a través de lo que es el juego, que es la ludopatía. La ludopatía trata de sentirse bien o estable o sentirse más tranquilo porque en su mente ocurre un diálogo interno. Cuando una persona tiene una adicción, dentro de su mente está constantemente teniendo recuerdos de lo que sufrió, de lo que sucedió, de lo que lo lastimaron, de lo que lo ofendieron, de lo que de alguna manera lo hicieron sentir como una víctima. Por lo tanto, esta persona está tratando de buscar una estabilidad y quiere sentirse bien. Lo que quiere, de alguna manera, es estar tranquilo. Cuando una persona busca algo externo, llámese drogas, alcohol o comida, momentáneamente para nuestro diálogo mental, ese diálogo que nosotros tenemos constantemente, lo que sucede es que la persona cuando está buscando una salida, está buscando parar ese diálogo interno y estabilizar su estado emocional porque dentro de su mente, su mente está quejándose todo el tiempo, recordando cómo lo lastimaron, recordando cómo abusaron de él, recordando cómo lo golpearon, cómo lo controlaron, cómo no le permitieron vivir su vida y de alguna manera cuando tiene este recurso, el alcohol o la droga o posiblemente la comida o el juego, se da cuenta que su mente para. Entonces ese diálogo interno parece que desaparece. El detalle está que cuando se va al efecto, vuelve otra vez ese diálogo interno, vuelve otra vez esa frustración, vuelve otra vez ese abuso, vuelve otra vez esos momentos, esas memorias que lo lastimaron y entonces es cuando vuelve otra vez la persona a caer en esta situación de las adicciones, recae nuevamente en el alcohol, las drogas, la comida o el juego. Así que yo les invito a los papás, antes de que lo lleven a un centro de rehabilitación, que se acerquen a su hijo o a su hija, que posiblemente también si no fue su hijo o su pareja que está pasando por una situación de adicción, que comprendan que algo le está sucediendo internamente y que lo que necesita esta persona es ayuda, pero no una ayuda a través de meterlos en un lugar donde posiblemente hay centros de rehabilitación que inclusive hasta los golpean, les dan toques. Yo he tenido consultantes con adicciones que han estado en ese tipo de lugares y la situación en ellos empeora porque obviamente si tenía que ver con situaciones de rencor hacia papá o mamá o alguien que lo lastimó en su infancia, entonces al recluirlos en estos lugares, encerrarlos, pues obviamente ese rencor va a crecer todavía un poco más y entonces no le va a ayudar en lo más mínimo y por lo contrario es posible que se contamine un poco más porque en esos lugares van a conocer otro tipo de drogas, van a contaminarse con situaciones de otras personas que van a dañar y van a ensuciar su mente subconsciente de hechos y acciones que han cometido otras personas y de otra forma de poderse drogar. Sí es importante que sí se preocupen por sus hijos, que se acerquen a ellos, que entiendan que algo les está pasando internamente y que lo que necesitan es ser escuchados, que lo que necesitan es ser amados y que lo que realmente necesitan es reparar eso que está grabado ahí en su subconsciente. No es suficiente solamente encerrarlo en un lugar, es importante reparar eso que está guardado ahí, esos traumas, esos conflictos, esos abusos que de alguna manera han sufrido en su vida, esos conflictos de violencia, de control, de hostilidad, que puedan ayudar a sus hijos a través de la hipnoterapia y que entonces, una vez que se repara, ellos puedan seguir adelante con su vida. Así que yo los invito, si quieren conocer un poco más sobre lo que es la hipnoterapia o la hipnosis clínica, de manera terapéutica, nos llamen para poderles atender y poderlos guiar correctamente. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima misión.